Se me ha sido otorgado el premio Nobel en Literatura. Mi padre fue José Descarne, Reyes Morales, obrero federal. Mi madre, Rosa Néstaliz, pasó a alto paso. Ella me dejaría un mes después de haber nacido por una tuberculosis. Después de esto, nos trasladamos a Temuco. Ingresé al Liceo de Hombres de la Estudiaría hasta el séptimo año de Humanidades. En el año 1917, publicaría mi primer artículo llamado Entusiasmo y Perseverancia, publicado en el diario La Mañana de Temuco. En el año 1921, con 17 años de edad, comenzaría a firmar mi trabajo con la firma de Pablo de Luda, quien sería mi autónomo elegido.